No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡Oh, no! ¡Oye, te voy a calderón! ¡Oh, no! ¡Los vaqueros! Se monte en el gallardo rumbo al tráfico Si usted que quiera que se mete se le queda mirando Su cara de fiera tiene algo baggy boy Cerrándote sabe que yo nada que estoy soñando No, 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 no. Hay química entre tú y yo, perdiendo el temor. I ain't playin' when I'm sayin' the world is man, I gotta take sense, I see the sinicense de vida. Ya tú sabes que somos animales, la ciudad medio la llave. En Miami las mujeres están calientes, en Puerto Rico las mujeres están calientes. En Cuba las mujeres están calientes Pero oye, ten cuidado con las mujeres, ponle mente Suave con las tigueras, al patio Hey, hook you, can they be the catcher? Pero pídate de eso, deja que le caiga todo el peso Viendo caderas, ella mató La cosa está buena, bailando en el club Hay química entre tú y yo Pediendo el temor Viendo caderas, ella mató La cosa está buena, bailando en el club Hay química entre tú y yo Pediendo el temor Rompiendo las caderas, velando la zona Sería dormillona, de noche mujer amazona Son 1500 personas Planifica con tu amiga y hágame una cerrón Si se postula, tiene mi bote En tu cuerpo yo soy de bote, yo tengo el control remoto Voy pa' tu casa, no me voy a meter tu roto No se la ve, yo puedo ser el piloto Digo, enseguida me le pego Ella sabe como brego Dame eso, le hablo, me entrego Digo Perdóname, Guille, pero te huestego Grimis que hago, grimis que pego Que se peleen por el segundo, mijo El primero tiene nombre y apellido Compay sin buena, cosa buena Me grilla pa' tu cuerpo, sin más cadena Tú está tu melena, llamando el topea Los que está de moda, dejaron pescadera No se la de nada me dijo, guarda tu raza que no es peligro No me vete que matimos pa' tu que me pena No me vete que matimos pa' tu que me pena Igual que mi dijo, el que sabe, sabe Se monta en el gallardo, rumbo al tráfico Donde quiera que se mete, se le queda mirando Su cara de fiera tiene algo magico Está cerrando, que sabe que yo la estoy sequeando Viendo cadera, ella mató La cosa está buena, bailando en el club Hay química, entre tú y yo Perdiendo el temor Así somos W White Records Pitbull Eche Caldero, Caldero Doble Lombard Víctor Nassi Taini Es igual a Martimillo Records W Iriega Muchas gracias por la oportunidad W White Records Que estaba bien, espera, ven, 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 ven Gracias por ver el video